Pues nuevamente ocurre una tragedia. El 15 de mayo pasado, Melisa, de 17 años, fue reportada como desaparecida en Tlaxcala. Esto fue después de que se presentó a una supuesta entrevista laboral. Lamentablemente, Melisa fue hallada el pasado 17 de junio con estas condiciones en el estado de Veracruz. Esto es realmente indignante. Y cada vez más está ocurriendo esto en nuestro país. Entonces, leemos de forma recurrente que hay chicas que salen a buscar empleo, van a una entrevista de trabajo y ya no regresan a sus casas. Literal, se las llevan del lugar donde las citaron. Y aunque sé que mi contenido es de comedia, creo que es mi responsabilidad compartirles esta información porque también hablé de esto en el podcast hace unas semanas. Porque una chica me contactó para contarme que le había pasado algo muy similar. Ella tuvo la suerte de que pudo escapar. Entonces, en el podcast hice una guía para identificar los riesgos potenciales de una oferta falsa de trabajo, así como medidas de seguridad en tu proceso de búsqueda de empleo. El mayor riesgo es de aquellas supuestas ofertas laborales que hacen mediante redes sociales. Si te es posible, nunca vayas solo o sola a una entrevista de trabajo. Si no es así, manda tu ubicación, manda las referencias y recuerda, es muy importante el lugar y la hora en la que te citen. Sigue tus instintos. Si algo se escucha sospechoso, lo más probable es que pueda ser peligroso. Este es el título del capítulo donde hablo al respecto más a profundidad y a detalle. Informémonos para que esto no vuelva a ocurrir. Un abrazo fuerte a la familia de Melisa.